Muchas veces he querido marcharme de tu lado Y no volver Me arrepiento cuando estoy en la puerta Con las maletas, no sé por qué Vienes, me ruegas, me acaricias y me besas Y es suficiente para que me quede aquí Luego me dices comenzaremos de nuevo Dejaré mis celos para no hacerte sufrir Luego me dices comenzaremos de nuevo Dejaré mis celos para no hacerte sufrir Y sé que mientes con eso, mi mujer No cambiarás eso, mi bien lo sé Yo no te culpo, es esta forma de amar Que abre en tu alma que no puedo marchar Yo no te culpo, es esta forma de amar Que abre en tu alma que no puedo marchar Mi pasión eres tú, mi vida eres tú Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré Mi pasión eres tú, mi vida eres tú Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré Atrapado por tu amor Mira lo que hago por ti Entraste a mi corazón Y allí no vas a salir Porque mi pasión eres tú, mi vida eres tú Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré Mi pasión eres tú, mi vida eres tú Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré No manito, yo seré, tuyo siempre seré ¡No me vuelvo! Graeme lo que hago por ti ¡O nunca te mando en ti! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo! ¡No, nunca te dene Daenerik, pero la nivencia ¡Hale un de nuevo lugar que hay Por arriba con esta FIN! En el baño, mi génerica peña lósa, los tómos en chile a caliér. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz, la adoración de Saulo. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz, la adoración de Saulo. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz, la adoración de Saulo. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz, la adoración de Saulo. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz. Juan Pablo Martínez y Estefany Muñoz, la adoración de Saulo. Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré, mi pasión eres tú, mi líder eres tú, tuyo siempre seré, tuyo siempre seré. Atrapado por tu amor, mira lo que hago por ti, entraste a mi corazón. De allí no vas a salir, porque mi pasión eres tú, mi líder eres tú, tuyo siempre seré, tuyo siempre seré. Mi pasión eres tú, mi líder eres tú, tuyo siempre seré. Tuyo siempre seré, tuyo siempre seré, mi pasión eres tú, mi líder eres tú, tuyo siempre seré.